¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal otra vez más. En este video estoy muy, muy, muy emocionada porque, como vieron por el título, vamos a estar creando un changarro de Barbie, lo vamos a decir al estilo mexicano. Y bueno, acá tengo unas cartulinas o cosas así para empezar a crear este changarro de Barbie. ¡Imagínense! No, es que espérense que ustedes tienen que ver lo bueno que va a estar esto, porque conseguí esta caja registradora de Barbie. ¡No! ¡Pero qué cool está eso! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Antes de comenzar les voy a ir mostrando lo bueno que va a estar eso. Tenemos bolsitas y estas bolsitas van a ser tipo Barbie. Vamos a hacer muchas manualidades acá. Compré esto para poner el precio a las Barbies. Y espérense, el costo de Walmart. Compré un montonolón de Barbies en cajadas que me maté buscándolas especialmente para este video. Espérense, vengan conmigo, vengan, vengan, vamos arriba. Vean, bolsas de Barbies para hacer este video en especial. Tenemos muchas, muchas cosas de Barbie y esta tienda nos va a salir espectacular. Bueno, voy a empezar por hacer las bolsitas. Y los voy a llevar conmigo en el proceso de todo esto, por si a ustedes se les antoja también hacer un changarro de Barbie y quieren tener una idea de cómo pueden empezar. Y bueno, hoy mi mamá me va a ayudar a hacer un marco para las fotos, ustedes saben. Como pueden ver, lo mío no es dibujar, ¿saben? ¡Gracias! 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 Y bueno, vean lo que tenemos acá Tenemos una caja, vamos a probar a hacer algo No sé cómo vaya a salir Y terminamos las bolsas Vean, Barbie Disque Barbie Esto Y esta que me gustó ponerle Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer Y esta otra Y esas son las bolsitas Y por acá tenemos estas cajitas Que vean, esas sí son originales de Barbie Literal Las fiestas de la Walmart Les pregunté a los que trabajaban ahí Si me podía llevar las cajas pastillas Me dijeron, sí, llévatelas Y me las traje Bueno, aquí está el cuadro que estamos haciendo Lo estamos terminando Y no me dio tiempo de conseguir stickers ni nada Así que esta cajita tiene uno que otro Como que stickers de Barbie O cosas así Así que voy a sacar esta cajita Registradora Y Este, se lo voy a poner al cuadro S Y vamos a abrir Estos son los que haces así, literal Y lo abres Y bueno, es de la caja registradora Uy, qué cool Puede Llegia números Puede hablar Y tiene esto también Trae su tarjeta de crédito Su dinerito de Barbie Y sus monedas Bueno, esto es para pasar la tarjeta Y aquí está el recibo Está muy cool Y Paga Y adiós Y bueno, ya tenemos la caja registradora lista Les puse el video de TikTok Porque lo abrí en TikTok Porque ahora tengo un TikTok Especialmente para cositas de Barbie Y bueno Pero bueno Vean Si no la vieron como bien al 100 Porque yo sé que la pantalla no está como que al 100 Como ahora ve el video Esta es Está el dinerito Y todo Vamos a probar a hacer esto No sé si nos va a salir bien o no Pero Esperemos que sí Y bueno Es hora de pintar La caja de Rosa Yo sé que no lo están viendo Pero De rosa Ok Ya terminamos esto Y eso también Así que siguiente va a ser precios Ok He venido acá abajo al rincón de Barbie A elegir el resto de las cositas Que vamos a poner a la venta Y obviamente esto es solo de Barbie Así que solo es Barbie No vamos a contar nada de estas muñecas Y bueno Ya tenemos Bastante de la mercancía Que vamos a estar vendiendo No es toda Porque faltan todavía Pero pues ya no me caben Este pedazo acá Y pues tengo que poner los precios Así que me van a acompañar Acá tengo Esto Que es para los precios Vean Price La verdad No tengo ni idea El precio que le voy a poner A cada muñeca Ni a cada cosa Pero A ver Espero que nos alcancen Los tickets Estos Se ven que son bastantes Los tickets Sonidos 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 Y bueno, así es como vamos hasta ahora La verdad me va gustando bastante Me da como satisfacción ver todo esto así, literal Por cierto, nunca les mostré la caja esta Vean, la terminamos Y está súper cool Es para los clientes que se quieran tomar fotos Se pueden tomar en esta caja Y así es, esta caja la voy a poner por acá Para la gente que quiera venir a tomarse fotos Ahí está disponible Y obviamente le voy a poner unas Barbies acá rosaditas Para que se vean aún más lindas Por ejemplo, esta veía súper bien Y también ayuda a que el aire no la mueva Así que creo que pondría esta Y la 2005, creo que se vería espectacular Y voy a poner otra acá El aire se está llevando mis muñecas No, porque el aire siempre tiene que arruinar todo No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok, también tenemos estos closets a la venta Que son estos closets de Barbie Este lo voy a poner a la venta por unos... 15 dólares Y este lo voy a poner encima de la caja de Barbie Porque es como rosadito tierno Entonces esto está cool Y ahí lo tienen Así es como se ve Me fascina Ok, tenemos lugar para la caja registradora ya Y oigan Que estoy teniendo problemas Porque no se van a poner las Barbies literal Creo que va a tocar ponerlas alrededor de acá Vean Y bueno, esta es la caja registradora Me van a hacer ponerla así O tipo así Y si escuchan cosas raras Mis vecinos están como No sé qué estarán haciendo La verdad Bueno, vamos a hacer estas cajitas ahora Las que me fui a traer a Walmart Y bueno, me conseguí esta Que dice Barbie's Pets Las mascotas de Barbie Y yo tengo un turonón de animalitos acá Acá están Y lo vamos a poner ahí Porque vamos a estar vendiendo mascotas para Barbie Barbie en el screen Oh yeah Barbie en el screen Ok, vamos a poner las más bonitas acá Obviamente no caben todas Voy a tratar de elegir como que las que tienen rosadito Esta sí es original de Barbie Vean Ahí vamos Estas vamos a darlas baratitas Vean, ahí está otro Es como un conejito Puede tener un gatito Uy, qué es eso Ay, me asusté Ok Ok, estamos listos para llevar esto para afuera Bueno Bueno, en el resto de las cajas No tengo ni idea lo que voy a poner Pero ahorita vamos a averiguarlo Porque Tengo un montonón de cositas Por acá Uh, tipo Primero vamos a poner peines En la más chiquitica Que es esta Porque los peines son muy importantes Para cuidar el pelo de Barbie Así que esta Está fácil ponerla Porque solo lo ponemos tipo así Son un montón de peines Que la gente puede elegir de ahí Y en esta otra Vamos a ver qué ponemos De estas cositas Por acá Estas son las cositas de cocina Que siento que es muy importante Uh, las carteritas Que son muy importantes también Tenemos Estas son como cosas random Creo que esto lo dejaríamos de último Tenemos almohadas Ok, vamos con las Uy, carteritas Y cosas de cocina Ok, pongamos acá Las Uy, carteritas Se me cayó una Todavía no les he puesto precio A Las cositas En esta bolsa No solo hay carteras Sino que también hay Muñequitos Como bebés Los hijos de Barbie Ahí está Ok, luego tenemos La caja Donde va a tener Las cositas de Cocina Platitos Hoyas Cositas así Esto Esto no es de cocina Y en la última Vamos a poner Almohaditas Casi no veo En las tiendas Que vean como Que vean Que venden como almohaditas Así que Esta tienda La va a tener Esa opción Que puedes comprar Almohaditas individuales Para Barbie Todo esto Y sabanitas Obviamente Así que esto va a tener Su precio Que por cierto No he puesto precio Estas cajas Pero ya le vamos a poner Ok No sé si poner Yo puse Una Barbie Allá No sé si poner Esta Que es del 40 aniversario De Barbie En vez de la que tengo Que ya se dio vuelta Por cierto Ay no Esas dos están Como bien bonitas Espérense Sería cool Si pongo Esta Y esta Así Espérenme Vamos a ver Si esto como que Funciona Ok Ahora vamos con las bolsitas Porque obviamente Tenemos que echarle Las cositas A los vendedores En alguna bolsita ¿Verdad? Así que Las bolsitas irán Acá bajito No las puedo poner Dios mío Ayuda Ay Que complicado Poder ver las bolsas Me falta Muchísima mercancía Y ya no tengo Lugar donde ponerlas Por ejemplo Las Barbies Como que sí Tengo lugar Pero hay un problemita Que el aire Se las lleva Es el problema Ok Antes de proseguir Voy a seguir poniendo Precios Porque ya hubieron Bastantes cosas A las que no le puse Precio Vamos a Ponerle Ok Por ejemplo Esto No tiene precio Y hay Barbies Que no tienen precio Y ya me traje Las cositas grandes Como para vender Las camitas Puse una Por ahí Así que vamos a Ponerle precio A estas Que vean Que bonitas se ven Por acá Esa sí tiene Esa no tiene Vamos a ponerla Por acá Por acá Por acá Y por acá Y bienvenidos A la tienda De Barbie Donde Vamos a estar Tomando pedidos En línea Y también La gente puede Venir en persona A comprar Ver la tienda Tomarse fotos En la caja Que está por allá Espérense Por ahí Y en el marco Que hicimos Así que Yuju Vamos a esperar A esta gente Que venga Para ver Si hacemos Dinerito A ver Si ya tenemos Pedidos En línea Acabo de poner Mi website Ahí donde puedes Pedir en línea Vamos a ver Ahorita Bueno chicos No me van a creer Pero estaba chequeando Aquí si tenía Pedidos ya En línea Y adivinen Tengo uno Que a mí me está pidiendo Una Barbie Holiday 2009 Y una 2005 Más el dinerito Buenas 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 ¿Qué tal? ¿Bien viste? Aquí vengo a ver Que encuentro de bonito Ah no Muchas cosas bonitas Por aquí ¿A qué precio tiene? A 10 Cada Cada De rígida Sí 10 Sí Cada uno Tenemos caballos Puedo pasar a ver Pase adelante Por favor Gracias Qué hermosa está esta Es 2000 2000 Y aquella 2000 también O sea que sacó Dos colecciones Sí señora Estas dos son 2000 Y mire Si usted está interesada En las de 2000 También tenemos Esta otra Que es del 2000 También Vean Que es bastante similar A esta Si se da cuenta Tiene como La bolita Y todo Se puede Decidir Si sea esta O las tres Si se quiere llegar A las tres ¿A qué precio las tiene? Están a 30 dólares Cada una Sí 30 dólares Y también Tenemos esta Esta es usada Por si no quiere pagar Tanto por una muñeca Esta es usada Que esa es la que está Allá a la 2013 Tenemos de todo ¿Qué por qué sacaría Tres Tres Barbies Del 2000 Así Que sean así De holiday La verdad No, no tengo idea Es para sacarle Más dinero A la gente ¿No va a querer Las Barbies? Voy a seguir viendo Y ahorita decido A ver Si está bien Hágale Hágale Y esta Uy, qué bella Tiene hasta su lunar Por la boca Por los labios Si no va a comprar No me está desordenando Por favor Disculpe ¿Para qué pone tienda? Si no quiere atender Señor Mire Si usted ¿Qué es lo que está tratando? ¿Usted es coleccionista? ¿O qué es? Bueno Sí me gusta coleccionar Pero ando buscando Es coleccionista Porque esto está súper interesante Si usted es coleccionista Vea esta Es de Esta es de la Coca-Cola Está súper linda La carita y todo ¿Y esa qué precio tiene? Esa ¿No tiene precio? ¿No tiene precio? ¿No tiene precio? ¿Aquí es rapida? ¿No tiene? Hoy sí Es que el aire Me estaba agotando todo Y se me cayó Y son Ah, por eso Esa se la puedo dar En 50 ¿50? Sí, es Barbie De colección ¿Y 50 la tiene? Sí, a 50 Pues lo estoy diciendo O sea que no deja Rebaja No Mire que Barbie Tan hermosa Trae su sombrilla Todas estas Barbies De acá Son bastante Cinas Son como caras Sí, esto sí Estas no las había visto Son Barbies muy bonitas Sí, y también Puede comprar Los accesorios Están por acá Tenemos carteritas Almohaditas Peines Lo que ustedes ¿Qué precio las tiene? A 8 ¿Cada cartera? Cada cartera, señora Es que mira Hay unas bien bonitas Están cariñosas Sí ¿Y esta la puedo ver? Sí, claro Véala ahí Esta es una Barbie Como de nieve Por ahí Es muy linda Oh, está bella Esta me gusta Creo que Me voy a llevar esta ¿Esta de qué año es? Esa creo que es de Déjenme ver la caja de atrás La parte de atrás No veo el año 1996 Es muy linda Me voy a llevar esta Solamente ¿O algo más? Ok, ok ¿Esta que precio me dijo Que me la doy? Ah, eso se la puedo dar En En 5 dólares Llévesela ¿5? Sí Ok, está barata Se le hizo Lo le lava el pelo Y ya Bueno, me voy a llevar esta También tenemos Asesores Y mire que también Si usted desea Se puede tomar Fotos que Ya Si yo se las puedo tomar Si no Vienen ahí con usted Para que le quede un recuerdo De una tienda de Barbie Cuando hice una tienda de Barbie Solo de Barbie ¿Y cuánto cobra por la foto? Es gratis Mire Nada más porque usted No cabe Porque ahí está esto Si tiene alguna niña O algo La foto A ver Que se tome Una foto No, no tengo niña No sé Pero entonces mire Está el marco ¿Qué? Tome sola ahí Vamos Añilse Tómenme la foto ¿Entonces ¿Se va a llevar esto? Sí ¿Me puede cobrar por favor Y luego me toma la foto? No, si quiere Primero le tomo la foto Y después Le cobro Le voy a poner esto por acá Para que usted se tome la foto Ahí ¿Aquí está mi teléfono? ¿Me la toma con él? Sí, sí Claro que sí A ver Póngase ahí señora Así Ay, qué bonita A ver Otra posición ahí A ver Así Vamos a acercar ¡Wow! Eso Voy a ver si me gusta Porque Mira que casi no me gusta Ahí me etiqueten Sus redes y las sube Mira que casi no me gustan Las fotos En just-reborns ¿Ok? Ok, bueno Mire, le voy a Por ser la primer clienta Le voy a dar a elegir Su bolsa Mire, tenemos Esta Son bolsitas personalizadas Dice Barbie Tenemos dos de esas Tenemos Tú puedes ser Lo que quieras ser Tenemos esta Esa ¿Cuál sea? Lo de Barbie Está bien Lo de Barbie Perfecto A ver Su total Sería Vamos a meterle esta A ver Esperamos abrir la bolsa Esperemos que sí Se rompió No pasa nada Señora No pasa nada O solo hubiera metido La La Barbie Que viene suelta No se preocupe No se preocupe Va a llegar con mi Su total sería Esta vale Treinta Más Cinco De la otra Barbie Su total sería Treinta y cinco dólares Va a pagar con Con cash O con tarjeta y crédito Tarjeta Ok, voy a pasar la tarjeta acá Si quiere yo la paso por usted Por favor Por favor ponga su pin Ok, perfecto ¿En qué quiere el recibo? Imprimamelo pues Ok, claro que sí Ahí tienes Ok, perfecto Oh, su tarjeta, perdón Gracias Y su bolsa Gracias por su compra Muchas gracias Adiós Adiós Ok, ahorita que no tenemos clientes Voy a lograr hacer el pedido que me pidieron en línea Alguien quiere una Barbie Holiday 2009 Y esta la tengo por acá 2005 también Ay, se me van las dos de aquí Por Dios Qué triste Ah, y quieren dos almohadas Perfecto Estas las tenemos por acá Dos almohadas Estas están a cinco cada una Dos Estas son estas dos Chiquititas Alguien quiere Quiere asesorios A ver Cocina Cocina Sí No tenemos de venta Pero quieren asesorios Y dos roperos Dos roperos Sí tenemos Que es el de Este Estas Dos va Y este otro Que está por acá Está abierto Y es de cada uno Perfecto Y nos están pidiendo Asesorios Pues no me dijeron cuántos Enviaré dos Enviaré este Y enviaré Un peinito Ok, empaquemos esto Vamos a meter Esto primero Esperemos que todo quepa súper bien Y ya veo que no va a caber No pasa nada Tendríamos que enviar Dos cajitas Perfecto Las almohaditas Puse las dos almohadas Para que salga No hay que saltar Albuja Acá está la otra Y las Barbies Creo que esta no va a caber Creo que se la va a caber esta Y Ahí está Mamá Yo quiero muñecas Ay mi amor Lo cargamos mucho dinero Y Y deben de ser caras Mami Por favor Solo una Por favor Mami Por favor Por favor No llores Y te voy a pasar un ratito Nada más No vaya a pedir mucho Porque no cargo mucho dinero Vamos a ver si no la da muy cara La señora que vende ahí Buenas Buenas Ay que hermosa niña Ay muchas gracias Estaba llorando Que quería pasar a ver Su tienda A ver que Que quiere una muñeca Claro que sí Tómasela Es gratis Mira mi amor Es gratis Te vas a tomar una Ok Ok mami Ay que belleza De niña Tiene Ay muchas gracias Le vamos a tomar la foto Wow Y dígame Anda buscando algo Para la niña Dijo Ay se le cayó Su moneda Me lo puede pasar Por favor Sí claro Ya se lo pasó Muchas gracias Anda buscando algo En específico Ella quiere una muñeca Pero No No cargamos mucho dinero No sé qué precio Las tiene Pues mire ¿Es para niña? Para ella Porque si es para niña No le recomiendo Estas que están por acá Una Porque son muñecas De colección Y pues yo sé Que su niña No es para colección No es para jugar Que las quiera ¿Verdad? Sí Pues sí le recomiendo Tenemos estas Que son para jugar Tenemos esta Que es la única Que tengo usada Que es bastante linda Esta a cinco A cinco Mira mi amor Esta Esta hermosa Para ti Si me gusta Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver Está bonita La quiero Dámela 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 Mami Mami Yo quiero esta Esta quiero yo Venga aquí Venga aquí Esta Esta Yo quiero esta Que está ahí mami Esta hermosa Sí Esta quiero yo Esta Ay mi amor Vale veinticinco Esta mucha Vamos a mamá Por favor Ok llévatela Voy a ver si ajustas Y no la dejamos Está bien Ay no No haga perrinche Mi amor Y no siempre tenemos El dinero para comprar Mami por favor Una cosita más Se suya Mira que lindos están Ay nena Tú quieres de todo Vamos a ver Cómo salimos Primero Que nos cobre La ceño Para ver cuánto Cuánto nos va a salir Y después Miramos y agarramos Un accesorio Ah claro que sí Ok déjame Le cobro Ok entonces Lleva esto Y esto Esto vale Veinticinco Más cinco Serían Treinta En total Se va a llevar Algo otra cosita Ok me voy a ver Cuánto cargo Si cargo Aquí cargo Treinta Treinta Ok 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 Mire que si quisiera Se podría llevar Estos peinitos Están a buen precio Los trastecitos A ver Tres Me tienen los peinitos Pero me voy a ver Cuánto tengo Están a dos Sí claro Mire en lo que usted mira Yo le voy a echar esto En un bolsito Ok No me deja tres por cinco Mire esto Lo tenemos a Tres por seis Los trastecitos Me lo dejan tres por cinco No puedo señora Solo sería uno Señora es que Ahorita el mercado Está alto Caro Me voy a llevar Pero señora ¿Qué le cuesta Un dólar más pues? Es que no tengo No tengo Tengo otras cosas Que comprar En la casa Siempre hay Lléveselo a cinco A cinco por tres A cinco por tres Pero ahí dice Seis por tres Seis por tres O sea Que va a dar Cinco por tres No no O sea Era seis dólares Por tres cositas Ok Si usted quiere Tres cositas Elíjalas Que quiere ahí Por favor Vamos a ver Esta Mira Galletas Mi amor Mira O sea Si usted no tiene Mucho en el negocio ¿Cómo así? Ah no No Acabo de empezar No Acabo de empezar Mami Yo quiero este Yo quiero este 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 Quiero yo Este Ponlo ahí Ponlo ahí Ya eligió Las tres cositas Estas son las tres Ah ok Ya le pagué todo Ok Si si Ahí está el dinero Ok Le voy a echar Sus cositas Se las voy a echar Acá Para que no se le haga Una pelota ¿Segura que ya no quiere Nada más? Déjame Dame un peinito Peinito Ok Elija su peinito Para ponérselo acá Este hay Una peineta Que bonita Ok Esto Esto Se lo echamos A su bolsa La bolsita De tú Puede ser Lo que tú quieras Acá Tiene Tiene Que me le compongo El pelo Porque está mía Y ya no Está bien Muchas gracias Por su compra Espero su nena Disfrute Las muñequitas Y las cositas Adiós Dile adiós Mi amor Dile adiós A la señora Adiós Uy esta señora Que vive acá Tiene dinero Se bajó De un carro Buenas Bienvenida Muchas gracias Se puso fresco El día ¿Verdad? Ay sí Está bien fresquito Voy a pasar a ver Las Barbies Que tiene Claro Pase adelante Tenemos De toda clase Todo precio El precio Que tiene ¿Verdad? Sí Estas están acá Estas ya valen Más caras Estas Estas Sí señora Esta me gusta Me la voy a poner Aparte por favor Ok Oh esta Qué bella Qué vestido Más hermoso Sí Valen 30 Cada una Está bien Esta es la 2011 Póngamela por favor Ok Ok Quiero ver Estas ¿Me pueden mostrar Esta? Claro que sí Con mucho Gusto Estas están A 50 Espera La saco Por acá Estas están A 50 Cada una Ok Me voy a llevar Esta está hermosa Esta está hermosa Es colección Con abón Perdón Colaboración Con abón Perfecto Me llevo Ok Quiero ver ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Muéstramela de abajo Por favor Sí claro Claro que sí Uy Acá está Uy Estos De los peinados Antiguos ¿Y esta colaboración Con quién es? Ah Esa la verdad No sé Es nada más Dice Barbie No sé si esta será Colaboración Con alguna marca Vamos a ver Es la linda Sí ¿Me lo voy a llevar? Ok Claro que sí Oh Tiene asesorios También Sí Mira Acá tenemos Trastecitos Perritos Acá Este Ah Mira También están Estos vestiditos Si no lo había visto Tenemos esto Que creo Nadie lo ha destapado Que ha venido hoy Esto Es Es cositas de bebé Mire Esto es para Barbie Pequeños No Es para Barbie Si a usted le gusta Jugar como de Juega usted A mí me gusta ir Coleccionando así Cositas Ok Esto es como para Cuando la Barbie Tiene hijos Y todo así Ok Este perrito Perdón Este gatito Me lo voy a llevar Ok Estos valen A 10 ¿Verdad? Ok Está bien Estas almohadas ¿Esa a qué precio Las tiene? ¿Cinco? Cinco Sí ¿Eso qué es? Hay sabanitas También hay cositas Ahí random Mire las carteritas A usted que le gusta Coleccionar cositas Mire este Tenemos estas Esas no son carteras Estas Cosa de almohadas Perdón Ah sí Claro Está ahí Uy ¿Cómo es esta hermosa? Sí Tiene hasta libritos Sí Está esta otra Que está bastante linda Mire Póngame esta ¿Le pongo esta? Ay señora Hasta el precio Esta otra póngame Esta otra ¿Solo esta? Sí Este Traje como de Ok Ok Porque hoy cobré Y el precio No voy a preguntar ¿De eso en cuánto Da la cajita? Ah Esto lo doy En 30 Póngamelo Ok ¿Me voy a pedir ¿Se levanta por favor? Sí Claro Ok Ahorita Ahorita Vamos a Abrir las bolsitas Son De esta Vamos a echar las barris Primero 50 50 50 50 Más 50 Y llevan Y llevan Las otras barris Llevan 100 ya 30 Más 30 De las dos Si no cabe eso En la bolsita No se preocupe Yo me la llevo así Nomás Ok Ahí está Más 30 Más 30 Ya van 160 Van 200 Más 20 O 120 Y las carteras ¿Valen cuánto? 8 130 130 138 Déjeme ver 254 Ok Ahorita Le voy a pagar Tarjeta Tarjeta O cash De tarjeta Ok Aquí está Gracias Aquí tiene Adiós Por favor Oh sí Claro Aquí tiene Sus Bolsas Muchas Gracias Disculpe Que no le pude Meter Estas En Su caja ¿Sí? ¿Me puede pasar El teléfono Por favor Por acá Y la llave Sí Claro Que disfrute Que disfrute Su Su Muñeca Adiós Adiós Ahorita que no hay Nadie Me voy a probar Yo a meter Acá Mami Mami Era billetuda Entonces está Súper Y bueno Chicos Espero les haya gustado Este video Yo me divertí Muchísimo Haciéndolo Ponyendo todo En su lugar Me fascinó Y espero que a ustedes También les haya gustado Si les gusta esta clase De videos No se olviden De darle Like a este Y recuerden Que tenemos Una meta Que es llegar A los 50 mil likes Para convertir Esta casa En Una juguetería Literal Así que No creo que lleguemos Pero pues Hay que poner retos De verdad Así que Ya saben Nos vemos a la próxima No te olvides De seguirme En mis redes sociales Como es Instagram Y acá en YouTube Y TikTok Que todos traen La cajita de información Y nos vemos A la próxima